El tiempo que pasó Ya nunca voltará Ya todo arremato Y nada sirve Voy a tratar Lo tiempo que pasó Ya nunca voltará Ya todo arremato Y nada sirve Voy a tratar 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 Voy a 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 tratar Una canción Que fala De frustración Xovenil Mitos cinematográficos Es que no ser como James Dean No 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 Estaba Me Y No 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 Deligencia, juvenil. Siento latir o meu corazon por alegría. 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 Siento latir o meu corazon por alegría.